Qué bueno saludarlos hoy con ustedes en Aprecus. Mi nombre es Luis Fernando Méndez de Gerente Lechero. Queremos contarles un poco sobre nuestra experiencia empresarial. Somos una empresa que se dedica al fortalecimiento y aceleramiento de la actividad empresarial de datos lecheros. Y esto nos ha reunido a importantes escenarios que hoy nos llevan al mundo de las especialidades lácteas colombianas y ayudar a los ganaderos de leche para que tengan una nueva dimensión comercial en esta linda actividad que es la ganadería de leche. Bueno, pues Gerente Lechero nace en la pandemia de COVID cuando al tener que estar desconectados del cerramiento, de las restricciones para compartir, empezamos a crear un medio de comunicación en el cual ya hacíamos talleres y actividades académicas para reunirnos. En todo este tema termina por nacer junto a esta situación coyuntural que vive el mundo. Las cámaras de comercio en Colombia se dedicaron a temas de fortalecimiento y aceleramiento empresarial para la reactivación económica. Digamos que lo que nosotros hicimos fue implementar este modelo en la actividad de ganadería de leche y con todo este desarrollo han pasado más de 110 atos en nuestras actividades de cursos de gerencia de datos lecheros y en estos cursos hemos ubicado que una de las más grandes debilidades del sector ganadero es el desarrollo comercial. En ese orden de ideas nos hemos propuesto como empresa desarrollar medios, canales y conexiones en los cuales la producción de nuestra leche pueda interactuar de maneras diferentes con la industria y con el mercado. Quiero contarles que en este aspecto nos hemos puesto a estudiar cómo funciona el comercio global de los lácteos. En Colombia tenemos leches enteras, semidescremadas, descremadas y deslactosadas pero el mundo está demandando otro tipo de propuestas hacia el consumidor. Leches que tengan virtudes de bienestar animal, de responsabilidad ambiental y por eso han empezado a surgir propuestas de valor de leches que tienen certificados de bienestar animal, de sostenibilidad, de captación de carbono, de mitigar los efectos de emisión de metano, leches de carácter orgánico y otro tipo de leches más importantes que hoy están rompiendo el mercado con propuestas de salud digestiva como la leche A2A2 que ha sido una leche que para las personas que creerían hoy que tienen susceptibilidad o intolerancia a la lactosa realmente es un tema de susceptibilidad a una de las proteínas de la leche con lo cual hoy en el mercado mundial la leche de animales que son genotipificados como animales de A2 o A2 están creando la nueva propuesta de valor para los mercados mundiales de la leche leches de bienestar digestivo que si además llevan sellos distintivos de la leche colombiana que es leche 100% a pastoreo, 365 días al año y leches que gracias a esa virtud del pastoreo, 365 días al año se crea una condición de bienestar animal singular que realmente no existe en el mundo por eso hoy el ecosistema de ganaderos que interactúa en Gerente Lechero estamos planeando el desarrollo de una vocación exportable de nuestra leche con un sello distintivo claramente de ser colombianos bienestar animal, pastoreo y leches A2A2 para el bienestar digestivo ¡Gracias!